Buenas tardes, bienvenidos a la consultoría de Castellón Información. Esta es la tercera entrega del programa que pretende poder responder a sus dudas y sus preguntas y buscar salidas frente a la crisis. Nuestros consultores habituales son Iñaki Vallejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Abogado en temas de empresa y urbanismo, Juan Carlos Redondo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Asesor de Empresas y profesor de la Universidad Jaume Primera. Hoy tenemos también una invitada, o dos, o tres, o muchas, porque en realidad tenemos a muchas invitadas, ya que vamos a presentar a una asociación que se denomina Reinventadas. Como su nombre indica, son mujeres emprendedoras que también buscan fórmulas para salir de la crisis. Mónica Carregui, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Marisa Capellín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería empezar con vosotras y de todas formas podéis intervenir todos a modo de tertulia. Y quería preguntaros cómo nació esta asociación y realmente qué es lo que gestionáis vosotras. Marisa, tú. Venga, ¿quién soy yo? Venga, pues yo misma. Bueno, pues Reinventadas surge en el año 2015 y, bueno, la idea era aglutinar una… la finalidad era promover el emprendimiento, ¿no? Ese fue un poco el origen de cómo surgió Reinventadas. Lo que hicimos fue crear una comunidad de… ahora mismo son unas 120 mujeres emprendedoras de todo tipo de sectores y el perfil es el microemprendimiento. No son grandes empresas sino, pues, generalmente autónomas con pocas personas a su cargo o ninguna. Y ese es un poco el perfil con muchos… sobre todo servicios, pero, bueno, también venta de productos, etcétera. Y, bueno, lo que hacemos en esa red es promover las redes de colaboración, creamos espacios de encuentro como networking, ofrecemos formación, jornadas… Y, bueno, se trata de eso, de hacer una… a través de esa comunidad una red de apoyo y colaboración. Además de eso, pues hemos empezado a desarrollar otros programas en este periodo. Entonces, digamos que ha ido un caminito hacia el mundo del emprendimiento, pero luego también hemos detectado otras necesidades que nos han llevado al tema de la inserción laboral hacia mujeres con dificultades para encontrar empleo, sobre todo el perfil de mujeres mayores de 45 años, que, bueno, detectábamos que tenían una necesidad que parecía que no estaba cubierta. Y, bueno, empezamos a trabajar con un programa que se llama Mentoradas. Y, bueno, no sé si voy a seguir contando más cosas, ¿no? Pero, bueno, más o menos esas son las líneas más importantes que se centra en la actividad de reinventadas. ¿Cómo se ha afectado la pandemia? ¿Ha cambiado algo la labor que ya hacía ahí durante este estado de alarma? Bueno, contesto yo ahora. Bueno, pues sí que ha cambiado muchísimo porque nuestras acciones eran todas presenciales, aunque sí que nos conocen mucho por el tema de redes sociales, por nuestra web, porque somos muy activas, pero todo lo que eran los eventos networking, las formaciones, las tutorizaciones, todo era presencial. Y ahora, pues, hemos tenido que cogerlo todo y adaptarlo al mundo online. Y, bueno, está funcionando muy bien y la verdad que parece que incluso hay, sobre todo también las formaciones, parece que vayan mejor en el mundo online que en el mundo presencial. También es porque tenemos mucho más tiempo, bueno, disponible, entre comillas, que no tenemos que desplazarnos a lo mejor a un lugar, es más sencillo, pues, tener a tu hijo a tu lado y, entonces, compaginar todas las labores que tenemos con determinados eventos. Y luego en Mentoradas, que sí que era un... estábamos terminando, porque Mentoradas lo hemos ido desarrollando desde el 2018 con diversas ayudas y este año la edición que estábamos ahora terminando, que era la tercera edición, era apoyada por el Ayuntamiento de Castellón dentro de los programas de empleo y teníamos que terminar el 31 de marzo y nos llegó todo esto. Entonces, hemos tenido que... pues, de momento no lo terminamos porque pensábamos que seríamos un apoyo... continuábamos siendo un apoyo para ellas y seguimos, nos reunimos sin ninguna... o sea, hemos alargado el programa sin tener un plan, pero bueno, ya lo tenemos, ahora ya estamos preparadas y lo concluiremos la semana que viene, más que nada por tema de que va... esto terminará, los plazos ya se reanudarán y tendremos que justificar y tal y terminaremos el viernes de la semana que viene y hemos hecho los encuentros virtuales, tanto los grupales como individuales por videoconferencia. y nada, al final, en cuanto a la asociación, nos hemos tenido que adaptar y luego las miembros de la comunidad reinventadas, pues sí que cada una ha tenido diversas situaciones. Sí, yo quería preguntarles un poco... no sé quién tiene un micrófono abierto que está haciendo mucho ruido de fondo. ¿Lo notáis? Sí, creo que es... Juan Carlos, ¿puede ser? Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Nada? ¿Marisa? La llevo ni abriculada. Ahora pasa el autobús. ¿Ahora? Sí, ahora un poco mejor. Quería preguntaros... Hay un tema que se llama... creo que no eres tú, Marisa, ¿eh? No, porque sigue hablando como una especie de ruido de fritura de fondo. Sí. Y además, en este momento me estoy escuchando hasta yo. ¿Quién hace eco? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora mejor. Bueno, vamos a ver y si no, de todas formas, me cortaré yo el micro mientras contestáis a ver si la culpa es mía. Una cosita. Sí, Juan Carlos, tú no eres. Quería preguntaros, con todo este tema del teletrabajo, ¿no creéis que las mujeres somos las que más perdemos? ¿Que nos está afectando de una manera más intensa? ¿Puedes contestarme los cuatro? Empieza tú, Marisa. Venga, pues me atrevo yo. Sí, yo respondería que sin duda. Además, voy a también unir un poco la impresión personal que, por mi experiencia de lo que estoy viviendo yo, unido un poco al feedback que nos está dando la gente desde Reinventadas. Creo que el teletrabajo es una solución maravillosa, bien organizada, coordinada y planificada. Creo que es una solución que, de hecho, creo que ha venido para quedarse. Pero, claro, conlleva un poco el disparate este que estamos viviendo de no hay ningún horario, hay una disponibilidad absoluta. Entonces, ¿cómo lo estamos padeciendo más las mujeres? Bueno, pues si hasta ahora éramos las mujeres las que estábamos asumiendo las cargas o las responsabilidades familiares de una forma desigual, pues ahora con esta crisis o esta pandemia esto se ha agudizado mucho más, ¿no? No se ha resuelto, sino que las desigualdades estas se han acentuado más, con lo cual la sobrecarga, el estrés sigue recayendo más sobre las mujeres por una falta de corresponsabilidad que ya, como digo, ya existía. ¿Dónde están las soluciones? Ojalá las tuvieran. Yo no la sé, la solución exacta. Sé que habría muchos factores en los que trabajar, pero no tengo la solución. También veo que hay un poco el tema de la conciliación y la corresponsabilidad. Ahora no está mucho en la agenda. Estoy percibiendo que no está tanto en la agenda política. O sea, hay un tema muy claro, que es que los coles se han cerrado. Tenemos que asumir esa responsabilidad de tutora online o profe online, o como lo queramos llamar, o seguimiento educativo, como lo queramos llamar. Y esa tarea se une al teletrabajo, bueno, al trabajo doméstico habitual y al final es eso, hay una excesiva sobrecarga. Y creo que sí que se debe poner en la agenda política porque esto va a ser largo y alguna solución tendremos que proponer, ¿no? Para, pues eso, crear espacios donde sí que se pueda… espacios donde podamos llevar a niños y niñas, articular esto de alguna manera para que no sea cierre de coles y ya nos apañaremos, porque al final se ha generado una situación complicada. Pero, bueno, también hay que entender que como la situación no es de todo menos normal, pues, bueno, pues supongo que cada uno, en la medida en lo que pueda, se va adaptando, ¿no? Pero realmente sí que nos está afectando, especialmente a las mujeres. Juan Carlos, quería preguntarte a ti. Tú también funcionas mucho con teletrabajo. ¿Hay alguna fórmula para establecer una serie de criterios o que el trabajador puede exigir a su empresa unas horas sí, unas horas no de teletrabajo? ¿En este momento hay algo que os hayan consultado al respecto? No, realmente el teletrabajo lo que tiene es la flexibilidad horaria, ¿vale? Eso es positivo, ¿vale? Pero no es lo mismo el teletrabajo en las condiciones ahora de confinamiento, porque tenemos teletrabajo con los niños las 24 horas encima, que el teletrabajo que hubiera sido en una época normal sin confinamiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos a los niños en casa, que están en el cole, el teletrabajo realmente se asemeja más a la jornada laboral que hacemos habitualmente. ¿Qué está pasando ahora? Yo tengo dos casos muy próximos. Uno es mi mujer, que trabaja en la universidad. No tenemos niños pequeños, pero la jornada que hace realmente es, se levanta a las 8, se pone en el ordenador y hay días que son las 5 o las 6 y no bajan ni a comer. Pero por lo menos no tiene el handicap de tener al niño encima de, ¿sabes? Dándole la lata y tal. Luego también tengo alguna de mis empleadas que trabajan desde casa con niños. ¿Qué pasa? Que se tienen que adaptar los horarios laborales a las exigencias de los niños, con lo cual ella igual está a las 11 de la noche enviando correos o llamándome por teléfono para consultar cosas, que es cuando puede hacerlo, cuando se han quedado dormidos, ¿vale? Entonces, el teletrabajo está muy bien, es muy flexible. Yo creo que, como decía una de nuestras compañeras, ha venido para quedarse. A mí me encanta, pero tenemos que tener en cuenta que esta situación no va a ser la habitual. Estar todos los miembros de la familia en casa, los niños en casa, esto no va a ser lo habitual. Es que aquí ha llegado el caso de que el otro día me llamó una gestora de un banco, es la típica gestora que te llama para, bueno, pues con una voz muy seria, para intentar explicarte qué productos tienes y tal, y había, tenía un niño al lado llorando todo el rato, y tuvo que parar varias veces la conversación para decir, perdón ustedes que esto es el teletrabajo, digo, ya lo sé, dice, esta conversación por su seguridad va a ser grabada, y empieza a llorar el niño que tenía dado, es decir, que según las circunstancias, es que hasta los trabajos más serios o más formales, pues los tenemos que adaptar. Pero sí que es cierto que a mí me gusta, me gusta el teletrabajo, creo que ha venido para quedarse, y va a ser muy interesante porque si no hubiera sido por la pandemia, que se ha quedado algo positivo, muchas empresas no hubieran dado el paso, ¿no?, de trabajar desde casa, bastante cómodo. Cuando los niños empiecen a ir al cole, más cómodo todavía. Mónica, en vuestro caso, como mujeres, las compañeras os han demandado algo, poder hacer algo con... ¿Hay más quejas de mujeres que sufren ese teletrabajo que los hombres? ¿Hay algún sistema o algún criterio para resolverlo? Ayer, cuando nos dijisteis de participar, enviamos un mensaje al grupo para decir, ¿queréis qué reivindicaciones tenéis? Y la primera fue esta, la primera fue el tema de la corresponsabilidad, y porque es que al final las que seguimos vamos a pagar un poco, aparte de toda la crisis económica y todo lo que va a llegar, las primeras que estamos pagando, aparte de los enfermos y bueno, todo el tema, somos las mujeres, somos las primeras las que están reduciendo jornadas, las que son autónomas y no pueden hacer ni intentar seguir en contacto con sus clientes, pues porque hemos empezado a coger más responsabilidades, además de las que ya tenemos, ¿no? Y esa fue la primera cosa que escribieron. Luego ya el tema de ayudas y tal, eso siempre... Aunque está bastante tranquilo ahora, la verdad, fue mucho al principio, ahora ya no hay tantas preguntas sobre ese tema, pero el tema de la corresponsabilidad y del teletrabajo en estas condiciones con los niños y pues es lo que más nos han comentado y lo que más han pedido, no sé, tampoco tenemos una solución. No sé si seguís, bueno, nosotras seguimos a un grupo que hay en el Estado español que es Malas Madres y ellas han hecho ahora una campaña de firmas y ellas las medidas que proponían era que el Estado, o sea, que se facilitara la pérdida de... o sea, la reducción de jornada, pero sin pérdida de salario y luego que hubiera ayudas para poder contratar, porque es que el tema del colegio ya veremos hasta cuándo va a ser, porque no está muy claro cómo va a ser el próximo curso. Y entonces, pues habrá que buscar otras opciones y pues ayudas económicas para contratar personal y la otra era, pues eso, que fuera también imperativo legal, porque hay empresas que todavía no han aceptado el tema del teletrabajo como posibilidad, ¿no? Está legislado en el BOE como que será preferente siempre, pero hay empresas que no, que están ya como llamando, ¿no? Llamamiento a trabajar en la oficina, ¿no? En presencial. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Dónde los dejan? ¿No? Entonces, está cuando ya están apareciendo reducciones de jornada y son las mujeres las que primero están haciendo esa reducción, ¿no? Y bueno, ahí, no sé si me he pasado. Iñaki, ¿qué opinas tú? Nada, yo creo que más o menos en el mismo sentido que hemos comentado. Lo principal es que ahora estamos con teletrabajo, sin colegios. Cuando entren los colegios me imagino que habrá una adaptación y luego, ahora de momento, se está salvando también porque los ERTE se está teniendo a mucha gente también en casa, con lo cual es otra posibilidad para que los críos estén atendidos. No se pueden utilizar los mayores, con lo cual esa es otra problemática. Y ahí sí que creo que las empresas tendrán que hacer una adaptación para eso, para el teletrabajo. O si tienen que ir a las empresas, por lo menos las empresas que den alguna asistencia para el tema de los menores, porque esto va, como han dicho, va para largo. Entonces, esa es un poco la adaptación y que a la vía legal deberían ir en ese sentido las modificaciones. De todas formas, yo creo que va a haber un gran avance en el tema del trabajo y del teletrabajo. O sea, lo que va a ser el tema de las nuevas tecnologías se van a adaptar, sobre todo el tema de profesionales, como la gente que está reinventadas. Pues ahí o te adaptas o si no, no vas a poder trabajar. Entonces, yo creo que ese avance va a servir y luego lo que sí que haría falta es, pues eso, asociaciones de este tipo como reinventadas, porque yo creo que por ahí vendrán las soluciones. Porque el tema institucional yo creo que va tan lento que recurrir a las instituciones para que den soluciones a temas de estos que necesitan una solución ya es complicado. Entonces, todo el tema de formación a través de este tipo de asociaciones, yo creo que es muy importante y yo creo que la labor que hacen está adaptada además a las necesidades de la gente que está en la asociación y que cuanto más cosas se hagan en este sentido, yo creo que será mejor y nos adaptará mejor a las nuevas tecnologías, que es lo que nos hace falta ahora. Bueno, Marisa, Mónica, para las mujeres que estén en situación laboral o que quieran contactar con vosotras, ¿qué tienen que hacer para unirse a vuestra asociación o para buscaros o para preguntaros lo que necesiten? Vale, pues sí, bueno, aprovecho el espacio que nos habéis prestado. Bueno, nuestra página web es www.reinventadas.com Reinventadas, recuerdo que lleva una H en el medio, que es un poco incordio, pero es un juego de palabras que ha sido un poco también el origen del nombre, reinventarse y hadas. Y bueno, en la página web encontrará mucha información, estamos en todas las redes sociales y nuestro correo electrónico es info.reinventadas.com. Además, hasta antes del tema del confinamiento teníamos un servicio a la comunidad que consistía en un asesoramiento, bueno, sí, una atención, que hacíamos todos los martes por la mañana, de 9 a 2, y bueno, que estaba abierto, como digo, a cualquier persona que se acercara, pues a cualquier cuestión que tuviese que ver con emprendimiento, con búsqueda de recursos, de formación, y un poco la figura que nosotras hacíamos, pues era derivar a organismos, hay veces que hay gente que tiene mucho desconocimiento de qué recursos le pueden ayudar, y a ver, hay muchos recursos, pero pues por la razón que sea no han llegado, y llegan a nosotras, ¿no?, a la asociación. Entonces, bueno, pues somos un poco, hacemos ese pequeño asesoramiento, y a partir de ahí, pues algunas empiezan a vincularse a través de la comunidad reinventada, o otras, pues a lo mejor ya perdemos más la pista sobre lo que hacen, pero bueno, el perfil es eso, pues gente que está en un proceso de reinvención, que quiere emprender y a lo mejor no sabe cómo, o que está buscando un espacio para compartir, o bueno, un poco, pues cada uno tiene inquietudes diferentes, ¿no?, y bueno, eso, como digo, lo estábamos haciendo todos los martes de manera presencial en el edificio CIES de la ciudad del transporte, que es donde tenemos la sede, y hemos dejado de ir, obviamente, pero bueno, creo que volveremos, ¿no?, volveremos algún día, no sé si en verano, y nada, cualquier persona que la podamos ayudar a través de los medios virtuales, pues nosotras encantadísimas, seguimos siempre estando muy activas y muy disponibles, respondemos muy rápido, cualquiera que tenga una inquietud o duda, o que vea que de alguna manera le podemos ayudar, y nada, pues invitamos a que cualquier mujer que esté en una situación de este tipo, pues que contacte con Reinventadas, que es un grupo donde, bueno, pues trabajamos el tema también motivacional, un poco que no decaigan los ánimos, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, pues que mantengamos un poco el espíritu optimista, y que, bueno, que tenemos que salir de esta, que es lo que toca, ¿no? Tenemos que salir, sí, o también. Como sea. Bueno, cuento con vosotras para próximas sesiones, la consultoría, cuando tengamos que haceros consultas, ¿no? Sí, sí, cuando queráis. Bueno, pues también vosotras contáis con nosotros, y muchas gracias por participar, sé que teníais faena, pero nosotros continuamos, y vosotras, si queréis quedaros hasta el final, es un placer para nosotros también, ¿de acuerdo? Gracias, gracias, nos quedamos por aquí. Vale, Juan Carlos, yo quería hablar contigo sobre el tema de los trabajadores en ERTE que todavía no han cobrado la prestación, porque de esos hay unos cuantos, me parece. Sí, además hay una pequeña polémica ahora porque el SEPE dice que son unos 300.000 los que están sin cobrar, pero el Consejo de Colegio de Gestores ha dicho que son 900.000, fijaos, son tres veces más. Entonces, básicamente, por dos razones. Bueno, no es porque hay algún tipo de error que no se ha detectado antes y estos los han dejado para el final, errores de números de cuenta bancarias y cosas de este tipo, y me consta, me consta por algún contacto en el SEPE, que están intentando, pues, trasladar la mayor parte del personal que hay en las oficinas a estas tareas. Están llamando personalmente a los damnificados para agilizar cuanto antes el pago. Lo único positivo es que no se van a limitar a pagar cada 10, el día 10 de cada mes, como se hace habitualmente con las prestaciones, sino que parece ser que conforme se vayan solucionando los errores, van a ir cobrando. Han hecho un convenio con un banco y no se van a esperar al plazo. Lo que pasa es que, casualmente, esta mañana salía una noticia de que los trabajadores que llaman al... Si te llaman a ti, está claro, pues, bueno, contestas y ya está. Pero si eres tú el que llamas al SEPE, hay un contestador de estos que te dice si usted está afectado por un ERTE, marque uno, marcas uno, y al rato te dicen su prestación está a punto de resolverse. Llegará la comunicación en breve, sin haberte preguntado ni el DNI, ni nada de nada. Es decir, que parece como el timo de la estampita, ¿no? Hay un contestador automático que... O sea, que ellos saben que la cosa no está clara. Efectivamente. Solo discrimina a los que están por ERTE y el resto de prestaciones. Si le das a la opción de ERTE, automáticamente la máquina te dice que su prestación está a punto ya de cobrar y que en breve ha recibido la resolución. Bueno, en cualquier caso, es un drama porque da igual que sean 300.000 que 900.000, hay beneficiarios que no han cobrado nada desde el 14 de marzo. Estamos hablando de dos meses, ¿eh? Sí, hay personas de estas con las que tienes contacto habitual que llegan a comentarme que, bueno, que es que ya no saben de qué o de dónde sacar, ni siquiera para comer. Para comer. ¿El tema es grave? Es complicado, sí que es complicado. ¿Y qué tienen que hacer las personas que se encuentren ahora mismo en esa situación? ¿Qué les aconsejáis? Pues, en principio, además tengo la noticia aquí, trabajo pide que si algún trabajador no ha cobrado ya el desempleo por ERTE se ponga en contacto con el SEPE. Es este contestador que yo os digo, que está ya automatizado y que realmente no tiene una solución. Sí que es cierto, y yo lo digo porque, por experiencia personal, tenía un cliente que no había cobrado por un error en el número de cuenta. Pusimos el número de cuenta en la aplicación gracias a que tenía certificado digital y a las dos horas le habían pagado toda la prestación desde el 14 de marzo. O sea, que es muy ágil. No es un problema decir, bueno, pues lo tienes aprobado, te pagaremos el 10 de junio. Pero, claro, hay muchos contribuyentes que no tienen certificado digital, particulares. Con el certificado digital entras automáticamente en tu expediente, modificas y automáticamente cobras. Pero si lo tienes que hacer a través de un teléfono, de unas claves, de tal, pues eso es más complicado. Entonces, yo lo que aconsejaría es, de alguna manera, ponerse en contacto con el SEPE y, de no ser posible, intentar aprovechar si tenemos la clave, tenemos un certificado digital, algún tipo de acceso con la administración, porque ya os digo que es automático y lo he comprobado yo personalmente. Iñaki, ¿hay alguna fórmula para poder sacarse ese certificado digital, digitalmente? Lo digo porque yo lo intenté el otro día y, de verdad, que era un verdadero calvario. Sí, es que el problema está en que no estamos preparados para esto. Entonces, el certificado digital lo tiene una parte de la población, pero la gran mayoría no lo tiene. Entonces, ese problema, yo creo que después de lo que ha pasado, yo creo que esa parte se va a solucionar y que todo el mundo va a tener que buscar, de alguna manera, tener un certificado digital para todo el tema, no solamente el tema institucional, el tema de bancos. Es que la mayoría de las cosas que antes estábamos habituados a hacer en oficinas y mediante visitas y ir yendo a registros, pues ahora la mayoría se van a hacer digitalmente y las citas previas van a funcionar de una manera, yo creo, residual, porque lo que van a intentar es que no se acumule gente en las instituciones, que no haya colas y la única manera es así. Entonces, el certificado digital es una cosa que debe ponérselo encima de la mesa, a todo aquel que no lo tenga ahora y, a partir de ahí, buscar la manera de solucionar las cosas por el certificado digital. Desde luego, lo que hablaba antes, las instituciones van dando soluciones, pero, por ejemplo, a esto no le puede dar ninguna solución. Hay que buscarse cada uno la solución y, bueno, pues intentando, pues eso, buscar alternativas. Bien, de acuerdo. Pero, ¿se puede solicitar y tener ese certificado digital sin tener que ir presencialmente a ningún sitio? Yo creo que tienes que... Es que te piden el DNI para darte el... Claro, para que a ti te den la... Porque, ojo, que esa firma digital va a servir luego para firmar todo tipo de cosas. Entonces, claro, enviártelo digitalmente... O sea, por internet es muy complicado y yo creo que las instituciones necesitan que tú lleves el DNI y una vez llevas el DNI, a partir de ese momento sí, porque ya te dan una clave y con esa clave ya te bajas todo lo que tú quieras. Pero por internet, yo creo que la gente que no tiene el certificado digital lo va a tener complicado. Entonces, ahora, por eso digo yo que ahora es muy complicado adaptarse y debería haber alguna fórmula desde las instituciones para que ese certificado digital funcionara. Pero, o por lo menos que se pudiera pedir y de algún modo poder adquirirlo a través de los ayuntamientos y, sobre todo, los ayuntamientos, que es donde yo creo que se puede acceder más fácilmente, porque si no, cualquier población pequeña, si no, es a través del ayuntamiento lo tiene complicado. Es que, claro. Perdona, Esperanza, la única medida que sí que se ha puesto en vigor y es que aquellos que tienen un certificado que ha caducado durante el confinamiento pues sigue en vigor. Pero conseguir cometeñac y conseguir un certificado desde casa es muy complicado porque necesitas un sistema que te garantice que eres tú realmente porque con ese certificado puedes hacer absolutamente de todo. Si lo tienes, lo utilizas bien, es muy bueno y si lo utiliza alguien en tu nombre mal, pues es muy malo. Con lo cual, es complicado, es complicado. Pero fijaros, yo no sé si el PROP ahora está abierto, pero conseguir la clave del certificado digital cuesta dos minutos porque ni siquiera tienes que hacer cita previa ni ninguna cola. la vas directamente con el DNI, te imprimen una hoja con las claves y te vas a casa y te lo bajas. Son dos minutos y eso es que te salva, realmente es que te salva la vida. En estos momentos, imaginaros que tenemos algún problema con la prestación, la desbloqueamos a tiempo real y en unos minutos nos pagan. Y es importantísimo. Como dice Iñaki, mucha gente le va a dar la importancia que tiene después de estos dos meses, pues ya no solo al teletrabajo, sino al certificado digital, que parecía que era algo para profesionales y tal, pero que va a venir muy bien para cualquier persona. Bien, pues nos quedaremos pendientes de ese certificado digital y a ver si con el tema de la fase 1 podemos acceder a realizarlo. Lo que os ruego a vosotros es que si comprobáis que se puede, me lo comentéis y así lo hablamos en nuestra próxima consultoría. Vamos a ver, luego, por lo que me comentabas el otro día, hay una nueva moratoria de la seguridad social para algunas actividades. Cuéntanos. Son 12 actividades. Hay una moratoria de seis meses a coste cero, a interés cero y el único problema es que solo hay 12 actividades que las tengo aquí. Os las leo rápidamente. Es para algunos cultivos, imprentas, carpintería metálica, calefacción y aire acondicionado, comercio menor, panaderías y pastelerías, agencias de publicidad, odontólogos y peluquerías y tratamientos de belleza. ¿Qué pueden hacer estos tanto autónomos como empresas para pedir una moratoria de seis meses? Es que, por ejemplo, la cuota del mes de mayo la pagarían en noviembre, pero es lo que comentábamos el otro día con Iñaki. En noviembre yo tendré la cuota de noviembre también. Es decir, que es un poco alargar el problema. No tengo bonificación, tengo una moratoria y la de junio la pagaré en diciembre, con lo cual llegará a final de año y estaré duplicando mis pagos con Sola Social, mis pagos con Hacienda, mis pagos con la hipoteca. Entonces, es muy importante tener claro, hacer una planificación de cuáles van a ser mis gastos de aquí a final de año y cuál va a ser la evolución de mi negocio de aquí a final de año. Si realmente mi negocio va a estar para poder duplicar esos pagos a final de año. Habrá negocios que sí, supongo, no lo sé, pero hay que tener muy claro. A ver si me voy a meter ahora en un berenjenal del que no voy a poder salir por pedir moratorias y moratorias y tal. Pero que sepáis que existe, ¿vale? A partir ya del mes de mayo, el mes de mayo lo pagaríamos en noviembre. Eso sería coste cero, interés cero y las empresas que no estén en estas 12 actividades un interés del 0,5% que tampoco es mucho, ¿vale? Pero yo creo que más que el tema del interés es hacer una buena planificación como dijo Iñaki y ver realmente de qué estamos hablando. Nivel de ingresos estimados, los gastos que los se fijan, gastos de personal, impuestos y tal, alquiler, hipoteca y ver realmente si puedo salir de esta porque ir demorando el pago es un poco como la de Estud, que mete la cabeza debajo de pierna y luego ya veremos quién lo paga eso, ¿no? La cuesta de enero. Imagínate. De febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, jolín, que cuesta tú, Miel Everest. Espera, Mónica, Mónica, un segundo. Perdón. No, es que por cuestión de ruido, si me vais a perdonar, he desactivado algunos audios y entonces en el caso de Mónica se lo tengo que activar porque creo que estaba pidiendo la palabra. Un segundo y miro a ver cómo lo hacemos esperar. ¿Puedo hablar ya? Sí, sí. Vale. Ah, no, era porque era solo yo dándole al... Sí. No, era un refrán que era pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Un poco. Efectivamente. Que con el tema de las moratorias hay que ir con cuidado y lo que, como decía Juan Carlos, hacer una previsión de pagos porque si no es un desastre luego que... Y no creer tampoco en que puede ser que remonte, es que no sé, tampoco hay que confiar en el futuro, hay que ser realista. Claro. Luego, otra cosa que me comentabas, ¿qué pasa con el cese de autónomos y los ERTE con el cambio de fase? Pues bueno, ya vimos que los ERTE a 30 de junio sí o sí van, se... finalizan los ERTE por fuerza mayor y ya se convierten el que quiera seguir con ERTE por causas económicas y tal. Actualmente, las empresas que están en ERTE solo con que rescaten algún trabajador ya empiezan a pagar seguridad social de los que rescatan y de los que se quedan, ¿vale? Ya no tenemos la exención aquella al 100%, depende del número de trabajadores y tal. Pero, ¿qué pasa con los autónomos? Que en principio tienen hasta el 30 de junio el cese concedido por fuerza mayor lo van a perder cuando se acabe el estado de alarma? No se sabe muy bien, ¿vale? La Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, que tenemos la semana que viene el lunes una videoconferencia con ellos, van a pedirle al gobierno que para algunas actividades este cese se alargue en el tiempo si pudiera ser hasta final de año, no para todos, porque sí que pues habrá algunas actividades de temporada que puedan remontar un poquito en verano, ¿no? Pero sí que hay algunos sectores que van a necesitar que ese autónomo pues tenga la ayuda que está muy bien porque como comentamos son 661 euros que te dan más lo que dejas de pagar de la cuota pues vienen a ser unos 1000 euritos que para pequeñas empresas van a venir muy bien. Entonces, esa es la propuesta, que no se acabe todo el 30 de junio, sino que progresivamente se pudiera alargar en función del tipo de actividad y de negocio también. Tenemos en cuenta que, perdonad, un tercio de todos los trabajadores autónomos de España ha pedido el cese por actividad, imaginaos, es una barbaridad, un 34%, es una barbaridad. Es mucha gente. Mucha gente, es mucho dinero y bueno, que ya veremos cómo se paga todo esto. Iñaki, a ver, encienda el micro, por fa, que sé que estamos todos intentando. Vale. Ahora. Vale. Nada, lo que estamos comentando, lo que nos tiene que hacer pensar un poco es que las ayudas, lo que comentamos, las ayudas están para lo que están, pero hay que empezar a estudiar un poco las fórmulas para lo que se nos viene y las fórmulas y las formas de trabajo, porque yo creo que los autónomos, aunque se les den ayudas ahora o se aplace un poco el tema del alta, llegará el momento en que tendrán que empezar a trabajar y van a empezar a tener que trabajar desde cero otra vez. Entonces, yo creo que es una época ahora que los autónomos deben empezar a revisar si realmente el régimen de autónomos está bien definido o se pueden buscar alternativas. Y yo, para la semana que viene, si queréis, podríamos comentar el tema de las cooperativas, porque yo creo que, sobre todo para el tema de profesionales, los autónomos están muy mal, muy mal, digamos, supervisados, están un poco aislados y yo creo que las cooperativas lo que hacen es que el asesoramiento o asociaciones como Reinventadas pueden favorecer este tipo de cooperativas de profesionales que si trabajan juntos de alguna manera a lo mejor pueden encontrar fórmulas que sean más económicas o más rentables que el autónomo individual. Entonces, esa es una cosa que creo que hay que estudiar y que se deben de replantear muchos profesionales porque si no, cuando vienen maldadas se quedan aislados y las fórmulas para encontrar recursos es complicado. El tema de las cooperativas es una fórmula, es una gestión a través de una empresa común donde los distintos profesionales pues trabajan para la empresa y de alguna manera son asalariados y dejan de estar autónomos independientes. Entonces, esa es una fórmula que yo creo que es muy interesante que debería potenciarse sobre todo visto cómo estamos ahora empezando a trabajar después del estado de alarma y yo creo que la semana que viene podríamos quedar y comentar con la gente de FEBECTA que es una federación de cooperativas y que puede entrarnos un poco y darnos una idea de cómo funciona y que para que la gente que es autónoma a lo mejor se replantee si realmente es bueno darse de alta o porque, claro, tampoco se les puede decir que no trabajen. Entonces, claro, si me doy de alta no voy a facturar pero, claro, si no me doy de alta no puedo trabajar. Entonces, es una cosa un poco ahí es una situación complicada. Antes de darse de alta antes de empezar a trabajar habría que revisar un poco la fórmula de la empresa y sobre todo el tema de profesionales es que yo creo que a pesar de que está la Asociación de Trabajadores Autónomos yo lo siento mucho pero yo creo que esta asociación ha trabajado por los autónomos nada o menos nada. O sea, es que yo creo que no se puede tener una asociación que no defienda los derechos de los trabajadores autónomos cuando realmente en toda Europa se trabaja en función de lo que ganas. Pero es que aquí estás grabado desde el primer momento y arrastras ese agravamiento de una manera que al final en situaciones puntuales como esta se convierte en una losa y al final tiene que venir el Estado y buscar un poco las ayudas. Yo creo que había que empezar a darle vueltas un poco a esas fórmulas para volver al trabajo diario para que sea más rentable más llevadero también para el trabajador que no se convierta en una carga y luego que busque un poco la cooperación y eso las sinergias entre los distintos profesionales que creo que es súper importante sobre todo a nivel local si se quiere reactivar la economía local. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, un par de temas. Yo, por un lado me dio bastante la razón a Iñaki pero pienso también que la tarifa plana de los autónomos es ayudado a muchos emprendedores a poder poner en marcha un negocio porque pagar 60 euros o incluso 50 antes te permite entre comillas es arriesgarte ¿vale? Sí que es verdad el tema de pagar la cuota de autónomos en función de los ingresos es un tema complicado lo hemos hablado muchas veces se habla de por nivel de facturación por beneficios realmente es un poco complicado pero sí que es verdad que no puede ser que la mayoría de trabajadores de una empresa aporte más a la sociedad social que el empresario ¿no? Eso no puede ser llevo 30 años en esto y no puede ser luego llegan las jubilaciones y ves que el trabajador tiene una pensión que es el doble que la de su jefe porque esto todavía está pasando por la misma Juan Carlos a ver un segundo que se te oía muy mal dices que luego llega la jubilación ¿y? ¿perdón? Sí, que el empresario cobra la mitad la pensión mínima de jubilación de un autónomo la media perdón en España está en 700 y pico euros y la de un trabajador por región en general está casi en 1.400 quiero decir ¿qué es eso? no puede ser que un empresario cuando gane pues tiene que tiene que cotizar más pero ¿hasta qué punto? ¿cuánto? ¿en función de qué? no de la facturación yo creo que realmente sería en función de los beneficios que obtenga ¿no? eso por un lado pero luego yo lo que creo que urge ahora mismo lo que creo que urge son planes de viabilidad de las empresas pero no de las grandes empresas de las pequeñitas empresas y los autónomos estamos oyendo todos los días bares que abrieron el lunes y están cerrando porque no les sale a cuenta que a ver yo tenía cuatro mesas en la terraza y me lanzo a abrir con dos mesas a ver tengo que pensar un poco lo que estoy haciendo realmente con dos mesas yo puedo sacar a flote mi negocio urgen los planes de viabilidad que parece que es algo que estaba reservado para grandes empresas y grandes negocios ¿no? cualquier cualquier local cualquier por pequeño que sea se tiene que sentar aunque sea con un boli y hacer un plan de viabilidad ver cuáles son los ingresos estimados lo más real posible y ver los gastos los gastos los sabemos los que vamos a tener los que hemos demorado y ver si realmente nos interesa o no seguir porque es que cada mes que pasa es un agujero es un agujero se va haciendo un agujero cada vez más grande cada vez más grande y yo siempre pongo de ejemplo el programa este de chicote de pesadilla en la cocina cuando entrevista a un empresario de hostelería dice ¿usted cuánto debe? pues no sé yo estoy palmando 20.000 euros al mes pero bueno a lo mejor iba 6 meses perdiendo 20.000 euros porque no se ha sentado a que decir esto no es fácil pero hay asesores y tal nos sentamos y vamos a ver si me compensan o abrir este lunes con dos mesas o si me compensa abrir mi negocio con cita previa o me espero y paso a la siguiente fase nos tenemos que sentar y no dejarnos llevar un poco pues por el corazón o por yo es que tengo que abrir ya sí o sí porque en casa ya no puede estar bueno vamos a ver si puedes abrir o no te sale a cuenta que luego todo lo que has comprado igual lo tienes que tirar o sea que la fase 1 no es ninguna panacea en absoluto de hecho no sé vosotros la experiencia de ir por Castellón lo que veis sí, sí ha pasado eso hay bares que han abierto y el día han cerrado y luego hay muchos bares que sí que a lo mejor comercios que están viendo que todavía el ERTE les supone un esfuerzo de hacerse cargo de los trabajadores y prefieren mantener el ERTE por lo menos no sé si también es de mayo o junio pero por lo menos aguantar un poco el ERTE porque no les pone una carga para ellos y entonces cuando ya abran por lo menos hacerse cargo de los trabajadores sabiendo que esa gestión va a ser productiva pero claro abrir, hacerse cargo de los trabajadores y ver que no va eso lo único que puede pasar es que el negocio se vaya a pique entonces hay que hacer bien los números y con tranquilidad y lo que comentábamos y sobre todo estar un poco al tanto de la realidad de ver lo que se puede hacer en la fase 1 de lo que no se puede claro si no tengo mucho público alrededor lo más seguro es que ahora sí que no vaya mucha gente a albar si no hay una actividad a lo mejor de trabajo pues a lo mejor hay que pensárselo si se abrir o no ese es el problema y entonces esas empresas que tenían un ERTE vale han intentado abrir han visto que la cosa no marcha y han tenido que volver a cerrar han perdido el ERTE no, el ERTE es un procedimiento flexible una vez lo tienes aprobado durante cierto tiempo tú puedes meter y sacar los trabajadores de ese ERTE vale entonces por ahí no es el problema el problema es que en el momento que has sacado a los trabajadores porque tú entendías que ya no estabas en fuerza mayor has empezado a pagar su hora social de los que has sacado y de los que se quedaron vale con lo cual tú ya no puedes volver a no pagar nada porque tu actividad ya estaba entre las que podían ir desescalando poco a poco vale pero el ERTE es una figura muy flexible que permite incluso incluso hay empresas que pidieron el ERTE y no lo han utilizado nunca porque porque no se esperaba que su cifra de negocio no solo no bajara sino que subiera ¿no? hay determinados sectores que les ha pillado de sorpresa y de ver estoy trabajando más que nunca ¿no? estoy vendiendo a domicilio estoy repartiendo comida estoy y entonces de momento no hago uso del ERTE bueno tengo ahí el ERTE no hago uso no notifico al SEPE que no hay que hay algún trabajador pero lo tengo aprobado si quiero lo uso y si no no lo uso la verdad es que está muy bien es cómodo bueno como sabéis no vamos a entrar en la fase 2 este viernes hoy pero pero bueno nos quedamos una semana más en fase 1 y yo lo que os pediría es que mirad ahí saber cómo está el sistema de los ICCO los ERTE y cómo de apretados vamos a estar hasta que entremos en la fase 2 y si esta va a solucionar algo y luego nos emplazamos también a hablar de los autónomos y de la posibilidad de cooperativas ¿qué os parece? perfecto muy bien y vosotras reinventadas sois bienvenidas para siempre que queráis vale muchas gracias estamos también en contacto con vosotras gracias hasta luego hasta luego hasta luego buenas tardes y acabamos la consultoría de hoy y les recordamos que bueno que pueden contactar con nosotros a través de de las redes sociales pero también a través del correo castelloninformación sin acento arroba gmail.com que es el correo del periódico donde nos pueden expresar todas sus dudas o a través de las reinventadas de Iñaki Vallejo o de Juan Carlos Redondo y estamos con ustedes la semana que viene buenas tardes y muchas gracias buenas tardes hasta luego hasta luego adiós y